El Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, Armando del Castillo Herrera, informó que se ha registrado una baja en la violencia familiar a raíz del regreso a clases presenciales. Además, aseguró que el sistema ha atendido más de 8 mil niños, donde 500 se encuentran en situación de calle. En la materia de niños en situación de calle, llevamos alrededor de 511 niños. Sin embargo, decirte que en lo general, yo creo que sí llevamos cerca de más o menos unos 8 mil, 9 mil niños atendidos en todo lo que va del Estado en diferentes situaciones. Aquí la verdad es que vamos avanzando muy bien. Creo que hoy, después de la situación que se vivió atípicamente en la pandemia y que el confinamiento nos disparó algunos índices importantes en el comportamiento de niñas, niños y adolescentes, hoy creo que se viene ya revirtiendo esta situación. Volvemos a ir tomando un rumbo específico en la política pública y creo que las condiciones para niñas y niños van mejorando. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en algunos aspectos importantes, como los temas de omisión de cuidados, que ha sido uno de los fundamentales y que hemos estado fortaleciendo en los ayuntamientos. Pero creo que hoy hay algunas oportunidades muy buenas para niñas y niños y creo que hoy con el regreso a clases también, ha disminuido una parte muy importante que es la violencia. Justamente el mes pasado tuvimos una campaña muy fuerte buscando visibilizar a niñas y niños como titulares de sus derechos y que bueno, pues desde ahí, desde el entorno familiar, pues también se conozca cuáles son los derechos, cómo debemos de tratarlos y desde luego, pues generando una crianza positiva y en beneficio de las niñas y los niños.